Hola que tal gente de la Gamerteca, bienvenidos a un nuevo gameplay, bueno a un nuevo stream Hoy, por fin, por fin puedo decir que conseguí el Super Mario RPG Y pues ahora vamos a empezar a jugarlo, espero les guste este juego, a mi me encantaba, me encantaba cuando estaba chavillo Cuando estaba chavillo ese juego, ay cabrón me estoy escuchando, dios mio que estoy haciendo, listo ya Perfectamente, este juego me encantaba cuando yo estaba morrito Y pues bueno, por fin lo logré encontrar y ahora descargar Como verán las gráficas no son muy buenas porque bueno, este juego era del NES 1996, ahí está, 1996 de la empresa Square Así que vamos a ver como empezar este pedo Y espero les guste, bienvenidos a todos los que están en el stream Voy a resubir los streams a YouTube para que toda la gente de YouTube también, si está viendo este video Sepa que esta campaña, este juego lo estoy jugando por Twitch solamente Y estoy resubiendo los streams Este es el inicio, espero les guste, espero me acompañen Y espero les agrade pues esto, ¿no? Aquí empieza este desmamalle Y ok Este Geno es un personaje bien chingón Hola Sidral, hola Crimson, hola Diego, hola todos los que están aquí, hola Mache Hola Diego, hola Sidral, hola Mister Donoveja, hola Jairoli, hola Silverchack Hola Carmen, Esv ¿Cómo están? Muchísimo, muchísimo gusto a todos los que están aquí Este, carajo, ya quiero empezar a jugar Hosti, ahí está New game Nuevo juego Mi nombre va a ser Güero 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 Don Bueno, otra vez ya empezamos con esta parte Yo creo que este, ya ahora sí va a serlo El Güero es puto ¿Cómo estás mi cabrito? Estoy muy bien Estoy muy emocionado y muy contento de tener otra vez este juego entre mis brazos Abrazarlo con tanta ternura y hermosura Y empezar a jugarlo ¡Ayuda! ¡Oh, help! Y ahí va Don Mario, como siempre Se ve medio raro Y eso que no recuerdo el juego así Uy Perdón Uy Uy Ya llegó Don Vergas, ¿no? No te creas Crimson Ok, estamos en el castillo Y este, para todos los que no sepan Este se llama Super Mario RPG Es un juego de RPG Para los que no sepan el significado de RPG Es Role Play Game Role Play Game O sea, por turnitos ¡Sí! ¡Yupi! Mira ¡Uh, uh, uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Epa, ye, pa, yey! ¡Ay! Me emociona mucho este juego ¡Sí! ¡Quiero pelear! ¡Quiero pelear! ¡Quiero pelear! Esto es como si fueras un Pokémon Ahorita el especial Tengo este En ítem no tengo nada En B es defensa o correr Y en A es atacar Vamos a atacar aquí Die, bitch Aquí si apretabas el botón Ya viste, te cubrías chido Vamos a usar este aquí Y ahí si le apretabas otra vez Y ya no puse Vamos a intentar hacer el especial Para que lo vean ¡Oh, shit! ¡Cuarenta y dos! ¡Ah, hombre! Está chido Y así Se acabó esto Ah, ahorita no gano experiencia Porque, pues, este Pues no, no Esto no funciona para la experiencia, ¿no? Es nada más simplemente, pues, el camotero Vamos a saltar aquí Cuarenta y dos ¡Ah, hombre! Me escondo Eso me baja uno Y no me alcancé a agachar Pero bueno, en fin Aquí no pasa nada A todos los vas a matar siempre Y a ti no te van a matar Ni siquiera te sale la vida Bueno, sí te sale Pero muy poquita Pero esto no hay problema ¡Salúdame, pinche güero! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Aragón Darkman, ¿no es Pokémon? No, no es Pokémon ¿Qué pedo con el juego? Se llama Super Mario RPG Super Mario RPG RPG, babies RPG, babies RPG, motherfuckers ¡Uh! También con las bolitas de fuego Puedes pelear Puedes luchar Pero bueno En fin En fin, espero que todo esté bien Bueno, ¿qué onda, güero? ¿Cómo estás? Saludos desde Toluca Saludos Desde hasta hasta Toluca Y bueno, aquí está ya la princesa arriba Como podrán observar ahí Y va a llegar el Pichy Bowser Y voy a saltar a la... A la... A la... Al candelabro, ¿eh? ¡Qué obolas! ¡Qué obolongas! Y empezamos la batalla Y dice... Toadstool Aquí se llamaba Toadstool No dejes a Bowser Que Bowser te mate, Mario Bowser Mario Prepare yourself Prepara tu culo Por la gran... Mualidad Vamos a saltarle encima al culero 45 Miss No me dio El puto Saltemos otra vez Otra vez 45 Me agaché Me baja uno Mario, la cadena Apúntale a la cadena Entonces si ya Desaltamos a la cadena Entonces hay que hacer Que se suelte la cadena Mira, cero Soy una belleza Soy una belleza De cantina Aunque me baja uno Tengo 18 de vida Ok, 15 Perfecto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué? Ok Ella Adiós Bowser Métele sus putazos A huevo Al güero Es el güero El güero El güero Es el güero Mándame un saludo Güero Es la primera vez Que te veo Saludos Saúl zurdo Eres zurdo como yo Chingón, brother Pelea, Mario Pelea ¿Qué pedo con ese güey? Oh, shit Oh, shit Y ahora es la pelea Cayendo Como llora Antes lloraba Bowser Era muy tiernito Ok Siempre estás Trometiéndote Ahora sí Te voy a matar Mario Chingaste a tu madre Y yo salto Y Eso es Toadstool Aquí la princesa Se llamaba Toadstool Todavía no se llamaba Peach Oh, Mario Me tenías muy preocupado Y estás como Romeo Oh, Dios Y así empieza La leyenda De las siete estrellas ¿Qué onda? Bueno, saludame Me ha hecho chido Un desconocido Se Se Resuscribió ¿Quién se resuscribió? One viewer Resuscribe While you were away Pues, ¿Quién será? Pues, ¿Quién será? No sabemos quién será Pero muchísimas gracias Al que se acaba de suscribir Y bienvenidos todos A esto De Super Mario RPG Así empieza Así empieza Bienvenidos sean Buenas noches Inche Bowser Parece una lagartija De las que ahora juegan GTA Y Minecraft Hola, ¿Quién será? Hola, güero Mándame un saludo Saludos Bego Gamers Ah, no Bego Gamers Bueno, las gráficas No son como muy buenas Que digamos Pero está chido el juego Se los prometo Que si me acompañan Se van a divertir Se van a entretener Y les va a gustar Este juego Además vamos a platicar De cosas bastante Bastante interesantes Cosas que a ustedes Les interesan mucho Porque son jóvenes Son jóvenes Que quieren crecer Y quieren aprender De la vida Y yo soy un maldito anciano Que les puedo enseñar Alguna que otra cosa De las cuales ha aprendido Estoy escondido Por ejemplo Como si fuera Un vestuario Honquito Hey, Mario Muchas personas Usan algo llamado Puerta Para entrar y salir De sus casas En fin Pinche cara de hongo Vamos a movernos Yuju Uy, voy a apagar la luz Y me voy a dormir Ya regresé, amigos Hola hongo Oh, pensé que la princesa Estaba contigo Entonces, ¿dónde está? Oh, Mario ¿Qué es ese silencio? No me estás diciendo algo, ¿verdad? Ponce de nuevo Ay, no Aquí vamos otra vez Mario ¿Podrías traerla de vuelta? Como siempre lo haces Claro Voy a salvar el juego Este es para salvar el juego En Mario 1 ¡Sí! Mario Spad Es como Ahí salió el iPad Soy bien pente Este Ok Hola Ay, 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 ay Vamos a ver si atrás de la casa Hay algo Como En el circuito sombra de Grey Atrás siempre había algo Que se llama trasero Vamos al Bowser Gips Este es el mapa ¿Y qué? ¿Pues otra vez acá? Dale un putazo al hongo Que risa el güero traduciendo Bueno, saluda Oh, mi infancia Claro, esa es la maldita infancia, bebés Ahora hay una espada Que tiene cara y dientes del pinche Cristian Porque el pinche Cristian es feo Y si Cristian es feo y culero Entonces todas las personas O cosas O objetos animados Que estén feos y culeros Serán Y tendrán el nombre de Cristian Soy Smitty Smitty Gang Si, y este es nuestro primer paso Para tomar todo el universo Y... Bla, bla, bla Maldito personaje como tú Estaríamos prácticamente Ya en esto Madre Madre Puta madre Así que... Eh... Sí, sí podemos Esa fue la definición de eso Ahora le están viendo como el Cristian Como cuando hace la cara de... Así Perfectamente Ya nos salimos Bien Hola Apple Típico güero emocionado Estoy muy feliz Estoy muy feliz Este juego me gustaba Y me encantaba bastante Bastante ogro Eh... Pinche espada culera Oye Oye Tus lentes güero Aquí están mis lentes Pero no los voy a usar el día de hoy ¿Saben por qué? Porque Mario RPG No los necesita Mario RPG es un juego Que como tiene gráficas culeras No necesitas lentes Porque tus ojos no... No se... No se necesitan tanto Sí Hola honquito ¿Qué crees? Nos la pelamos con la princesa ¿Qué pasó? Oh sí Y de repente Bowser Y de repente una espada Y el parque ya no está Oh sí Claro Vámonos Mario Sí mi amorcito A donde tú me digas mi príncipe A donde tú me digas mi príncipe ¡Oh! Ups Discúlpame Oh Sí, sí, sí Ese cabezazo redujo tu nivel Tu vida Tu HP O sea Health Power Para los que no sepan En RPG y todos los tipos de juegos HP es Health Power Usted ya lo sabe Porque juega en League of Legends Entonces yo estoy diciendo tonterías En este momento Pero para los que no sepan Eso significa Sí Vamos a un ítem Sí, tu puta madre Me dio un Mushrooms Ok, los Mushrooms Yes Of course I do Man Claro que sé lo que significa Hermano Sé que me va a subir de vida Aquí también subes de experiencia Al subir de experiencia Este, subes de nivel Al subir de nivel Tus ataques van mejorando Al subir de nivel también Puedes utilizar armas mejores Y este Armaduras Y botas Y etc, etc Así que pues bueno Oh, un Goomba Goomba Los subirás a YouTube Y bueno, claro que sí Lo voy a subir a YouTube Todos los streams Que estaremos haciendo aquí en Twitch Los voy a subir a YouTube Como que episodios Y capítulos Claro que sí Sí, sí, sí Vamos a partirles su culo Sí Time Hits Yes Sí sé que son los Time Hits Es lo que yo les decía Que este Es que Si les llegas por atrás Te atacas primero Si te llegan por atrás Ellos atacan primero Y ese tipo de cosas Ahorita les voy a ir enseñando Con el tiempo Porque muchas veces ya las sé Ay, me dieron tres Moosh Rooms Porque saben que son muy idiotas Y me van a pinche penetrar el orto Ok, vámonos al Moosh Room Way ¿Cómo están? Vamos a ver qué dicen por acá Juega también P.I.P. Pero Mario También es RPG Diego Cara de Popochas HP es hola puto Ja, ja ¡Aaay! Ok, los matamos Y nos dieron Dos puntos de experiencia Madafakas ¿Really? Come fucking on Vamos a pegarle a otro Este, aquí lo importante También es que tienes que Sí tienes que subir de experiencia Porque la experiencia te da mucho Por ejemplo HP Max Ahí me subieron toda la vida Ahí no me pude defender Aquí sí me pude defender Vamos a partirle este A su kuliki Su kuliki taka ¡Oh! Ja, ja, cero Me la pelas, puto Ah, bueno ¿Por qué no vienes allá? Ya no alcancé a leer Eso Este juego es un clásico de clásicos No mamen ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Modafakas! Tienen que disfrutarlo Por favor denle una oportunidad A este juego La verdad es bastante bueno Yo sé que las gráficas No es de lo que Ustedes están muy acostumbrados En este momento Ya por andarles explicando Ahí atrás Pero Este juego es bastante bueno Denle una oportunidad Denle la oportunidad De demostrarle Que este juego Vale bastante la pena La verdad es muy padre Es muy divertido Y además con ustedes Aquí en la platicadera En el chat Pues se va a poner Bastante, bastante Cotorron Y espero les guste Mis nenes ¿Me llaman Mache? Oh, shit ¿Vas a ver 50 sombras de Grey Para que me lleves papi? ¿Qué pasó papitos? ¿Qué pasó papitos? Fíjense que tengo la curiosidad De ver 50 sombras de Grey No por otra cosa Más que por el morbo Claro que sí Como todas las mujeres Van a verlo por morbo Este Pues a mí me da el morbo De saber ¿Qué es lo que quieren ir a ver? ¿Por qué están tan Enamoradas? Y tan Deja tú lo enamoradas Lo excitadas Chingao De andar viendo A Christian Grey Haciendo Suciedades Con otra mujer Entonces Tengo curiosidad De ir a verla A ver si en algún momento Me escapo Y pues A darle caña A darle vuelo a la hilacha Oh, shit Esto era lo que jugaban Los hombres Ahora Ahora puro pañal Juega GTA Exacto Esto jugaban Los hombres Esto jugaban Los machincuepos Oh, shit Oh, shit Esto jugaban Los machitos Este es un juego Difícil La verdad es que Sí está complicado Ustedes no lo ven ahorita Pero se va a ir complicando Con el tiempo Vamos a usar el especial Porque ya me cago 82 Diez en My fucking winner Este Yo quiero la voz Ver la voz de güero En Bob Esponja Pues la vas a escuchar Más bien No la vas a poder ver Sí Uh, uh, uh Perfecto Este También aquí hay Este como pasadizo Secretos Y ese tipo de cosas Oh, shit Se supo que iba a salir La película Y de repente Salen miles de lectores Leyendo el libro Exactamente Ajá, yo quiero ir a ver 50 sombras Y Bob Esponja Por Morbo Ok Me vale ver 50 sombras de Grey Mejor Bob Esponja Perfecto Muy bien No sé que es más violento El GTA o este Oigan, oigan, oigan Llegó tarde Cuando no llega hasta tarde Llevamos aproximadamente Como unos 15 minuticos 15 minuticos Aquí en este En este despopalle Y Ocean Man El Forest Maze Es una cagada Hay unos No me acuerdo Cual es el nivel Que está así Pero cabrón Que me tardé Me tardé bastante Obviamente no sé Si me tardé mucho Porque era niño Joven y estúpido Y ahora solamente Soy un adulto Estúpido Joven Level Up Manus Ya subí al nivel 2 Me subieron La vida máxima El ataque La defensa El ataque mágico Y la defensa mágica Y podemos tener un bonus Especial Vida O Este Putazos Vamos a coger Putazos Si O este Que es especial Magic Attack Del 12 al 15 Me sube 3 Y este me sube solo 1 Vamos a agarrar el especial Me sube más Me conviene más Pinche güero Leíste los comentarios Que estaban arriba Y abajo del mío Leíste el mío Culero Colonial Space 2 Perdóname carnal Discúlpame Ahora el Honey Syrup El Honey Syrup Sirve para Creo que ese No sé si te revive Cuando estás muerto O te da también magia Oh shit man Mira estas Estas cosas Oh shit man Aquí Si agarramos a este güey Podemos aventarnos A las cosas De esas grandotas Y eso es bastante bueno Porque podemos encontrar Como tipo Armas o herramientas Que nos pueden servir A lo largo de esta Grandísima historia Claro Pinche güero violento Te van a asesorar el stream Saludos güero El pick me up Entonces así Y Y Go Oh shit La cagué Ahora si Ya ven Llegamos aquí Tenemos una Ah Mierda Ok Bueno no Es como Pokémon A veces no quieres Que te ataquen Y te caen Los pinches enemigos Pero Ok Pero pues está divertido Sube de nivel Y pero favorito Ya lo extrañaba Dígame Cómo anda Póngame al tanto De su vida Fíjense que estoy Bastante bien Me pegó una diarrea Ay Su pinche Madre Otra vez me agarra Muérete perro Noventa y siete Yes Me agarra una diarrea Hija de su madre Pero chida Una diarrea Chingona Mira Ya voy saliendo Estuve una semana Desde el domingo pasado Tuve la No Desde el lunes pasado Tuve la Tuve la Me empecé con diarrea Y hasta el día de hoy Apenas voy saliendo No he podido comer Muchas cosas Por eso es que estoy Un poco más flaquito Pero nada más por eso Entonces vamos a esperar A darle toda la vuelta Y vamos para acá Me recuerda al Pokémon Mundo Misterioso Si les digo No Que paso Este es Este es muchísimo antes Compadre Este es en 1996 O sea yo tenía Yo nací en el 89 90 91 92 93 94 95 96 Este juego salió Cuando yo tenía Siete añotes Siete añotes Obviamente no se si lo jugué Cuando tenía siete años Pero este juego salió Cuando yo tenía siete años Así que Pues este No empiecen No empiecen Vamos a tratar de huir De los enemigos Porque ya también También castra esto De andar atacando Estamos un poco perdidos Chis Este Papara 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 Te estoy buscando Si Ok Creo que aquí me van a dar Un martillito Cuando lo mate Y lo derrote Y lo reparta Toda su mandarina Oh shit Creo que me van a dar esto Luego pides consejos Por twitter Te los doy No me pelas Y sigues quejándote Como cuando Lo de tus ojitos Comiste tacos de axila Del taquero Que pedo Bueno No se No se la verdad Que me paso Son dos Así que Bye bitch Cero Jaja Cero Jaja Me la pelas Bye Me queda solamente uno La verdad es que Este Ahorita no se está Oh shit Ahorita no se está complicando En lo más mínimo Porque pues es como los primeros Ya no tengo nada Este Digo Tiene que ser apuntado limpio Le bajo a 45 Con Con el salto Con este le bajo Nada más 10 Pero pues Él no me baja nada Hammer time Oh shit Ok me bajo 8 No pasa absolutamente nada 30 Listo No me baja nada Miren Para que vean Como si me baja Si le pego normal Aquí no voy a apretar el A Ya vieron Y me baja 4 Si aprieto el A Justo en el momento exacto El compadre se cubre Ah bueno Ya Ya lo mantengo Jaja Ah Güerito te drogaste No no me drogue Ah huevo Te revivo cuando estás muerto No mames Pensé que cuando estabas vivo Cuando estabas volando Jaja Fuck you Héctor Fuck you Fuck you Fuck you Es lo que tengo que decirte Eso me pasa por querer ser buen pedo Y explicarles que es lo que está pasando Y me va a dar el pinche martillón Ok Este es mi primer arma Este es mi primer arma Que es un martillo Si claro que si Ah no Ese es de Zelda Listo Tenemos nuestra primer arma El martillo Ok Sigamos moviéndonos Vamos a Te veo En el Mushroom Kingdom Ok Vamos a ver que dicen por acá Entonces jugar al Dying Light Con el Fede Lobo Si vamos a jugar Colonial Space Vamos a jugar con el buen Fede Lobo También con Viner Y con Alphalta Se quisieron unir A esta campaña cooperativa Así que Si jugaremos Dying Light Con todos esos compadres Y ya llegamos aquí Al Mushroom Kingdom Hola Ok Esta es la tienda Miren por ejemplo Lo voy a enseñar A ver si ya sale aquí Item Shop Mario What a pleasant surprise Ay Mario Que gran sorpresa Quieres comprar algo Y miren por ejemplo Aquí compras Este Una playerita Unos pans Y así como accesorios Es lo que les quería enseñar También puedes comprar armas Pero pues aquí no las venden todavía En este momento de la historia Pero también puedes bajar Y aquí hay otro compadre Que pasa compadre Claro Este te dice Que hay cofres escondidos A lo largo de todo el mundo Y que saltes por todos lados Como pendejo Para encontrar cosas Este es de la estrella Es como un hotel Como para este Como el centro Pokémon Pero en fin Vamos a entrar acá A ver que pedo Bueno ya jugaste El Mayor Asmas No no lo he jugado Bueno lo jugué Cuando estaba para 64 Pero este que salió Para el 3DS No no lo he jugado Para cuando El primer episodio De Dying Light Ahorita De hecho Ahorita voy a subir El prólogo Que es la parte Que se juega De un solo jugador Y Y así Hola Don Rey Fíjense que la cagué No pude Sí Perdóneme No pude salvar a su hija Discúlpeme Sí Aquí va a contarle La historia de Bowser Y Bowser dijo Bla 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 Y Peach Sí ¡Ah no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Sí Se la llevó otra vez No te preocupes Hay que rescatar A la princesa Toadstool Y luego Bowser Ja 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 Sí Le partí su madre ¡Oh! Te pego ¡Oh! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi princesa! ¡Oh! ¡Tanta princesa! ¡Oh! ¡Tiembla! ¡Oh! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¿Dónde estoy? ¡Oh! Caigo ¡Uh! ¡Me partí mi madre! ¡Oh! Sí Y así pasó Y luego ¡Oh! Una gran espada ¡Oh! ¡Me hago para atrás! ¡Me hago para atrás! Se cae el puente Y ya no pude hacer nada Así pasó Sí El puente es un pasable ¿Sí? Un pasable ¡Qué chingado! ¿Qué palabra es esa, güey? Ja 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 Acabo de inventar otra palabra Disculpen ustedes Ah Acá se vea la ¡Shit! Güero D Venga de ahí Venga Dani Venga Dani Venga Dani Ok Tenemos que salvar a la princesa Ese Mario ni sabe cómo interpretar Sí sabe cómo interpretar las cosas Claro Aquí Este que tú tienes ¿Ya te lo equipaste? No, no me lo he equipado Ok Bla 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 Sí Absolutamente no necesito Oh shit Bueno, le das el X Y le das Equipar Y lo Weapon Y te equipas el Hammer Listo Ok Pam, 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 pam El de que dan retweet Todo retweet Apple Hola, güero Hola, ¿cómo estás? Pablo Gerardo Acá checa mi tweet Ok Típico güero narrador Soy un gran narrador Yo lo sé Oh, casi se me olvida Tal vez no te ayude esto Pero ¿Por qué no te lo llevas? Me dieron un mapa Gracias Mario Oh, 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 oh Putazo, putazo Perdóname Pero no puedo parar de preocuparme por la princesa Por favor Prepara tu aventura Y, eh, sí Sí, claro Perfecto Entonces ya tenemos mi primer arma Ya tenemos la bendición de Donongo Y, pues, vamos a Vamos a ver Que puedo Vamos a buscar ¿Qué pasó, compadre? Mario Ok Este me da Una flower Y este me da Una coin Y este me da This mushroom Bla, bla, bla Sí, sí, sí Bla, bla, bla Bla, bla, bla Ok, perfecto Gracias, hermano Vámonos Vámonos del otro lado A ver qué hay Aquí Estos juegos de RPG Lo más importante Que tienes que hacer Es, este Buscar Ay, shit Buscar en todas las puertas Buscar en todas las habitaciones Porque generalmente Puedes encontrar Algunos secretos Que te pueden ayudar En tu aventura Ese consejo Les doy Porque su tío El güero soy Y los RPG Me gustan Y están chidos Sí ¡Regresa! Ok, ahí hay un ladrón Suelo Mira Una nubecita Se partió Somos de la nubecita Esa nubecita Se llama Malou Malou Es la nubecita Que vieron ahí Y es un personaje Que va a interactuar Con nosotros Y es un personaje El cual puede usar Para luchar también Y subir de nivel Así que bueno Este Papo Está muy gordito Es como el fe del lobito Es como el fe del lobito Oh no Ese reptil Se robó La moneda De mi abuelo Y ahora llueve Tiene el poder De la lluvia Tranquilo viejo Soy Mario Tú no me conoces Pero en unos años Seré una gran estrella Sí Bueno Tienes que llegar A nivel 30 ¿Para qué tengo que llegar A nivel 30? Mami Ese güey es malísimo Ya que se cumple de Diego Oh 50 sombras De Browse Browse La historia De cómo Browse Se echó a pinche Oh shit Ok Mi abuelo Me pide que comprara Unas cosas Me dio una moneda Pero El pinche lagartijón Me la robó Y está muy Piche veloz Y valió madre ¿Qué? Dice Ya se unió Mallow Perfecto Ahora ya tenemos A Mallow Y este Vamos a entrar En esta pequeña casita Que le van a regalar Oh mi hermano Me está esperando arriba Gracias 1, 2, 3 Sure Mami se le está Chaqueteando Espérate Sure Yeah Woo 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 Ok aquí Este Mi mayor atractivo Es que salto Cabrón Bueno Eres Brian De la WWE Eso Eso intento hermano Por eso Por eso Me estoy dejando La barbucha La barbucha Vamos a entrar A todas las casas Antes de irnos de aquí Para ver si alguien Nos puede dar algo Guess what Ja 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 Si 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 Ok Su puta madre Vamos a entrar aquí Hola No hay nada Ok me voy Me voy hermano Entonces voy a estar Aquí a la estrella En la estrella Les voy a enseñar Que es la estrella Es el IN El IN es para salvarlo Y te cuesta 3 monedas Y todos tus personajes Llegan Llegan A la vida Ay que Sin ti la vida Se me va Oh vuelve Vamos a salvarlo Ya que tenemos a Mallow Ya soy nivel 2 Así de rápido Subimos de nivel Somos una Somos una riata Juntos hermanos Somos una riata Juntos Este está dormidito Vamos a bajar ya Ah Que GTA Que Destiny Mario Mario señores Mario Y este Mario Es una chulada Ya lo van a ver Ya lo van a ver Poco a poco Poco a poquis Este Ya dale al Ya dale el Coda Diego Güero Jajajaja Shit Men Si te la debo Lo vi Lo vi Lo vi Pasó un segundo Hace un segundo Bla 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 Si Like this Ah Mira ese Mario Es el Rey del Disgras Oh shit Ok Fum Ay 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 That's him Hurry Mario Ok Bueno pues vamos a Vamos a por el tíos Vamos a por el Y se acabará Este stream Así que ya mejor Que Diego se espere Al otro Ok Aquí lo que no sé Es si ya salen los dos Mira ahora son los dos Entonces ya podemos pegarle Este le pega de De atazóncito Y este igual Sus dos puñetitos Sus dos puñetitos Ah pues nunca me atacaron Fíjense Lo que son las cosas amigos Para cuando el siguiente Este No sé Voy a ver cuando Dicen Es que el güero no me lo da seguro Porque le gané el 2-1 en FIFA Maldito te odio Fuck you Te amo güero Yo también te amo Aaron Stroke Te amo a ti y a todos Los que están acompañándome En este pequeño stream Este El compadre se fue para acá ¿No? Pero Pues chicas Que vamos para acá Está bien Hola hermano Pau Pau Ahí Esa cosa está difícil de hacer Pero miren Te lo voy a enseñar Toro 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 Oh shit Ven les dije que estaba difícil Oh ya la cagué hermanos Oh shit Oh fucking shit Ok ya la cagué Así que Así que Empecemos con este Esa es una rana buena No que Ah cabrón No se murió Ya se murió No se muere What the fuck Ah me morí Creo que el honey Cyro Oh shit Creo que moriré Fanks Miss Ok Pues solo quedo vivo yo Lo logré Ya vi que los de Five Nights at Freddy's Se parecen a esas madres Esos pinches gráficos son mejores que los del GTA V Ay como critican hijos de su madre Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit De verdad si se hace esto Ahora el problema es que yo estoy muerto Pero ya como no supimos de aquí 30 perfecto Y Pues esta 20 Quiero quiero cola Por ejemplo ahí conseguimos un sobre secreto Bueno besame Ajá Acá de secar Ok Eres persistente Pero bla 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 100 millas Vamos a ver que hay por acá Porque de repente te encuentras cosas que uno dice Oh hermano Oh shit Ya sabía que me iban a partir el culín Bueno lo que sabemos ahora Es que Este compadre Si tira esto Le da a todos Yes Es un gran equipo el malo Agarra la estrella Y no grabes wey Agarra Agarra la estrella Y no grabes wey No entendí Pa 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 Hola viejo Tanqui pa Bla 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 Ok Entonces lo que tenemos que hacer es Ha Estrella Die bitches Die bitches Die bitches Die bitches Esto me da experiencia también Mira, level up Listo Subí de nivel a Mario Ya es nivel 3 Aprendí un nuevo ataque que se llama Fire Orb Este me sube 2 Me sube 3 Y me sube 1 Este me sube 3 Me sube más, pero Este me sube 2 Y uno de acá 3, igual, mejor le damos acá Y Malou también Ya llegó a nivel 3 Esto de vida, ok Aquí le sube Le sube 3 Le sube 4 Le sube solo 1 Vamos a subirle de vida al Malou Claro Y ahora, pues vamos a darle toda la vuelta Esperar a que pase esto Esto es una de las cosas como No tan bullshit No tan buenas, un poco aburridonas Pero está divertido también Claro que sí, con mucho gusto Vamos a ir por el siguiente cofre del tesoro Oh shit Ok, ya esto es lo que hay aquí Entonces vamos Hola hermano Aquí hay un cofre Ok Se está escondiendo Así que tenemos que llegar por atrás Para, oh shit Ok, se pone que está escondido Y hay que llegarle por atrás Ah, hola puto Ok Hijo de su madre Hola Oh shit No mames Ya lo había alcanzado Hijo de la perra Creo que es lento Ya que lo veo Es como lentito No, no Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Ya, what the fuck Ya, what the fuck Ya, ahora sí, ¿no? Your eyes are much faster than your feet Ok, it's even more used to catch me Ok No, no Sigen por elpo ¿No? No 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 I No ¿No? chingamos cada vez de otra que atrapa pero con ese güey ya no toma puto me está nada más era agarrarlo ok vamos a matarlo pues simplemente mira vamos a probar el nuevo jame jame el dedo chaquetero y luego tiramos esta madre no sale su vida pero vamos a darle otra vez a ver vamos a darle ahora con esto treinta y seis creo que no le da mucho Anastasia oh Anastasia ay güey ah no mames jajaja me mató de un putazo jajaja ok hermanos vamos a tratar de meterle un putazo vamos a tratar de meterle un putazo vamos a tratar de meterle un putazo madre santa veinte shit man ok no mames me va a matar no mames jajajaja jajajaja no mames jajajaja ok bueno pues me mataron What the fuck, güey ¿Se hay que hacerlo otra vez? Shit, man Creo que se hay que hacerlo otra vez No mames, como me fue a matar Bueno, gente Este Ok, no sé qué voy a hacer Esto es muy triste Es que hacerlo todo otra vez Bueno, gente, para los de YouTube Hasta aquí el video Bueno, no, chingue su madre Vamos a hacerlo, hermanos Te faltó más nivel Chingue su madre Vamos a hacerlo, viejos Hola, carajo Te vamos a partir el orto, hermano Te vamos a partir tu orto Ah, sí Te vamos a partir el orto Ok, entonces vamos a subir un poco de nivel A estos compadres Antes de que pase otra cosa Hay que subir aunque sea un nivel más Para que estos señores Pues sí le puedan partir su madre Eso es de lo que sirve Y es lo bueno de los RPGs Que si no subes de nivel No puedes irte así al chingue su madre Porque te gatan Te matan Y pierdes Entonces Pues hay que ir poco a poco Y media hora No, media hora más de atrapadas Perdónenme Perdónenme por hacer media hora más de atrapadas Lo siento, hermanos Lo siento, yo no quería Oh, shit Ya vamos a acabar chavos Disculpenme Se me olvidó poner el Nightwood Y hasta ahorita me recordaron Carajo, hermanos Carajo Carajo ¿Por qué no me dicen antes? Se me olvidó Este Se me olvidó poner la música Esto ya nos lo sabemos Así que podemos ir así Otra Quero, quero Hola Claro Hola Sí, hermano Sálele 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 Yes, bitch Así es Así es adictivo el Mario Lo sé Lo sé Bastante adictivo Esta porquería Vamos a aventarle Un poco de Rayitos Para que se mueran Todos de un putazo Y si necesitará de inglés Bueno, di Venga, Dani, eh Por favor, por favor Ya lo había dicho Veogamers Si la neta está Si la neta está Prefiero el soundtrack Que las músicas Ah, está Bueno, entonces No me disculpen Así lo hice Así lo tenía Planeado Pensado Sí Que siempre fuera El soundtrack Sí Sí Vamos a subir de nivel Ah, entonces Nos los echamos así De un putacito Nomás Y este otro putacito Uno nada más Le bajó Y pues ya Chingó a su maíz Ah, está le olvidé Una vez Está bien épica Ya fuiste La de 50 sombras Del cabrón Ese señor De los cielos Este Mario Fue épico De los cadáveres Donkey Kong Y Final Fantasy Se asociaron La bella Vean Hay unos que sí Que sí valoran Este tipo de juegos Que son muy Arcades Y son muy bonitos Y muy chulos Espero Espero en algún momento Les llegue a gustar La verdad es que Sí es un juego Bastante bueno A mí me gusta mucho Y me estoy Me estoy pasando bien Me estoy divirtiendo Y pues nada Pues nada Aquí estoy tratando De subir el nivel Para poder matar Al maldito dragón Háblale al Fede Para el dragón Digo para lagartija ¿Cuál pinche dragón? Algo así Este Me da por decir Palabras Que pues no me da Hola bitch Oh shit Mira Oh maldito sea No vi que agarré Por andar peleando Con este animal Pau 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 Once again Ah fíjate Qué cosas da la vida ¿No? No me tocaron Los puyeyes Bueno te invito A unos ricos tacos De barbacoa Estilo Jalisco ¿Los has probado? Soy de Guadalajara No sé si los he probado Obviamente he probado Los tacos de barbacoa No sé si estilo Jalisco Pero de que los he probado Los de barbacoa Los he probado De que me encantan Me encantan Y de que Oh si mami yeye Oh si mami yeye Adiós Vamos a ver si alcanzamos A subir de nivel Yo creo que con un nivelito Más acá Yo más bien Creo Siento Presiento Que no Llegué con la vida llena A partir de su madre Siento yo Aquí con la estrella Yo creo que voy a subir De nivel Fíjense ¿Para qué quieren música Si tenemos la canción Más irritante del mundo? Uy Uy Perdón Tus oídos Puros y castos Seguramente no han escuchado Nada como esto Sí Nivel 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 Por favor Quiero nivel Quiero nivel A huevo A huevo Nivel 4 Ese era lo que yo necesitaba Este me sube Me sube 1 Este me sube Sube 4 Este me sube 1 Pues la vida Chingue su madre Para que no me mate De un putazo Y este Me sube 1 Uy Me sube un chingo Me sube 1 No pues también Para que no me mate De un putazo Te amo pinche cabra Yo también los amo a todos Ya no quiero saber Nada de la vida Oh shit Oh shit Oh shit Me carga el carajo Perfecto Ahora sí Ya subimos del nivel Ya podemos ir A partirle su madre A este Y terminar con el stream Del día de hoy Así que Sí, 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 sí Ok, perfecto Ya sabemos que hacer aquí Vamos a agarrar esto Hola 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 Fíjate Creo que Esto fue más rápido De lo pensado Hermanos Ok Perfecto No mames Es Barney Bueno Cuando vuelve El día del surf Vamos a jugar Otra cosa al rato Este No lo sé ¿Qué hora es? Oh Son las 9 17 Bueno Vamos a empezar A partir Puliquitacas Este Le baja A ver El salto Le baja 38 38 Este le baja Puta madre 16 A ver 38 Y este le baja Mieee Aaaaaah 38 Ah Se me entumió Ah Ok Este Vamos a Este güey Que le de Un mood room A este compadre Para que Se le subió a la vida Perfectamente Gracias Hermano Jajaja Y Oh Shit Con Insight Perfecto A ver 16 Y si le meto Putazo Normal Ah Carajos Creo que No es buena Opción Esa Oh Shit 25 Bueno Ahora si Podemos hacer esto Ay Hijo de su puta madre A 66 Ok Y con este compadre Le damos un mood room A este compadre Para que no lo maten Perfectamente Ok Creo que esta vez Si lo vamos a lograr Vamos a ir con una Gran victoria Ja Cero pendejo Cero pendejo Le voy a apretar La ecaniga Bitches La ecaniga Bitches Es el dedo Chequedero Perfecto ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no se murió? 16 Ok Creo que esto ya se está No mames ¿Qué hace la Kero Kero Kola? Chale No se que hace La Kero Kero Kola Significa Que me chingue Su madre 30 40 50 Ay no mames Weird mood room Otra vez No Ok Me baja 25 Yo con este Le parto Su madre No mames Neta Ok Para que vean Que este juego Está complicado No es así Como que digan Ay si Está bien Pinche fácil Está bien Pinche fácil Ok 30 Y otra vez Le doy un mood room Si se fijan Ya se me van a acabar Los mood room Eso significa Que voy a valer Camote Get a freebie Ok 24 Pero sigue vivo Pero ese voy No me importa Ok Give me back my coin Or I play Ya again Oh Huevo Creo que lo logramos Adios amigos Lo logré Me gasté Todas los mood rooms Pero bueno 8 puntos de experiencia Nada más 10 monedas 8 puntos de experiencia Y estuvo re difícil Ya dejó su wallet Ok Gracias hermano I can get back to the shop Ok Voy a regresar a la tienda Con esto puede regresar Rápidamente Hacia el principio Miren Y aquí lo vamos a salvar Gente Y aquí vamos a dejar El stream Y el gameplay Del día de hoy Estamos nivel 4 Así que muchísimas gracias Por acompañarme A la gente de Twitch En este stream Espero que les haya gustado Ahorita me despido bien Déjenme Me despido De la gente de YouTube Gente de YouTube Que está viendo este stream Espero que les haya gustado Pongan aquí abajo En los comentarios Si les gustó Super Mario RPG Si quieren Que siga subiendo Los streams Cuando los haga O Si solamente Los hago en Twitch Y ustedes no se enteran De lo que estoy haciendo También saben Que en la descripción Del video Encontrarán las redes sociales De la Game Rotec Y las mías Para que estemos en contacto Y pues bueno gente De YouTube Esto es cierto por hoy Yo soy Gurever Güero Por favor dejen su like Su suscripción Y nos vemos el día de mañana Con un nuevo gameplay Cha 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 Mua